Y en directo vamos hasta Brasil porque faltan menos de 50 días para las elecciones presidenciales y la campaña de los principales candidatos empezó con fuerza. Tanto el presidente Jair Bolsonaro como el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva llevaron a cabo eventos masivos en los que se agredieron mutuamente. Para ampliar la noticia conectamos hasta ahora con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Pierre Ledoff. Pierre, muy buenas noches, cuéntenos cómo transcurrió el primer día oficial de campañas. Los dos grandes favoritos hicieron sus primeros actos de campaña en lugares muy simbólicos para ambos. Jair Bolsonaro hizo su primer discurso en la vía peatonal de la ciudad de Juiz de Fora donde fue apuñalado hace cuatro años a un poco menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones. Un ataque que contribuyó a impulsionarlo en las encuestas. Tomó un tono muy religioso diciendo que era el lugar donde renació gracias a la mano de Dios y dijo también que el bien iba a vencer contra el mal. Su principal adversario Lula da Silva hizo su primer acto a las puertas de una fábrica Volkswagen en San Bernardo do Campo donde empezó su carrera política como líder sindical. También hizo un discurso muy fuerte. Nada menos dijo que Bolsonaro es poseído por el demonio y también que intenta manipular a los evangélicos. Después de estos actos el expresidente y el actual mandatario participaron en la investidura del presidente del Tribunal Superior Electoral quien será de cierta forma el árbitro de esta campaña y de estas elecciones. Bien, era Pierre Ledoff, nuestro corresponsal en Río de Janeiro. Muchas gracias por este reporte sobre las elecciones presidenciales.